Fuimos, o sea, mi equipo y yo fuimos hasta Río de Janeiro, al cumpleaños de Anita, y la verdad, te voy a súper confesar, que yo como que me emocioné muchísimo, y yo como para las 10 de la noche, yo estaba ahogada. O sea, yo tomé mucho esa noche. Mi primera invitada es una cantautora mexicana que la está rompiendo a nivel mundial. Sus canciones han sido reproducidas más de 2.000 millones de veces, y su canción 1, 2, 3 se ha usado más de 10 millones de veces para hacer videos en TikTok. Aquí en De Noche, pero sin sueño, de Monterrey para el mundo, ¡Sofía Reyes! ¡Qué bonito! Por favor, pasa, estás en tu casa, Sofía. ¡Qué bonito recibimiento te dio el público! ¡Gracias por estar aquí! ¡Ah, me dijiste hermoso a mí! ¡Hermoso a ti! ¡Ah, gracias! O sea, ya, verte en persona es otra cosa. No, no, yo lo mismo digo yo, Sofía Reyes. Por favor, no me cohibas. Aparte, oye, qué bonito tenerte, qué orgullo como mexicano de todo lo que has hecho. Ya 10 años de trayectoria. ¡Qué loco! Veo que en esa carrera, que por sí es difícil tener amistades, tener amigos, por los viajes, por todo el ajetreo que uno trae, pero tú has hecho muy buenas amistades con Becky G, Anitta, Dana Paola, o sea, dime una cosa. De hecho, por ahí me enteré que se fueron de fiesta a un cumpleaños con Anitta Brasil, ¿es correcto? ¡Qué peligrosa Anitta! La verdad, este, sí, fuimos, o sea, mi equipo y yo fuimos hasta Río de Janeiro, al cumpleaños de Anitta, y la verdad, te voy a súper confesar, que yo como que me emocioné muchísimo, y yo como para las 10 de la noche, yo ya estaba ahogada. O sea, yo tomé mucho esa noche, y me tuvieron que dejar en el hotel, y luego mi equipo regresó a la fiesta. O sea, yo, al día siguiente, yo estaba muy molesta, porque dije, viajé hasta Río de Janeiro, y estuve dos horas ahí en la fiesta, esto. Y no me acuerdo qué pasó. No me acuerdo qué pasó. Todas, todas estaban tuerqueando, impresionante, y yo le decía a Anitta, pero enséñame, enséñame. Oye, aquí vino Anitta y nos enseñó a mover así, como en un cuadrado. Es como así, ¿verdad? Pero Anitta como que primero es la derecha y luego la izquierda. Y una va para arriba y la otra puede ir para abajo, y es como, es muy... Es impresionante. Es impresionante. Oye, tú siempre hablas de las colaboraciones con mujeres, como que apoyarse mucho. De hecho, la mayoría de tus colaboraciones son con mujeres. Me encanta. ¿Por qué defiendes esa parte mucho? Me encanta. Pues yo creo que hay mucho poder en nosotras, mucho talento. Las he conocido a todas y también nos hemos hecho amigas, y creo que no hay nada más bonito que poder colaborar entre amigas. Creo que es importante ver ese mensaje al mundo de que estamos la una para la otra. Sí, señor. Sí, señor. Y arriba las mujeres. Y arriba las mujeres. Y arriba, como diría de Monterrey, y arriba las mujeres. Con cara de sufrimiento. Y arriba el norte, y el que no lo crea, pues que vea el mapa. El mapa. Oye, ¿quién es tu cantante, mujer favorita? Obviamente, aparte de Sofía Reyes. Aparte de mí misma. Sí. ¿Quién hace que digas me encanta? Soy fan de ella. Mira, vi a Rosalía a cantar, y es de los mejores shows que he visto en mi vida. De verdad. Sí, se me cayó la baba, literal. Entonces, Rosalía, la admiro muchísimo. Me gusta Dua Lipa. Me encantaría hacer algo con Natalia Lafourcade. Soy muy fan. Ahora, Rosalía, fue de las primeras que hizo reggaetón. Tú, Sofía Reyes, como mexicana, ¿te meterías a hacer corrido, tumbado, ahorita que está tan de moda? ¿Qué onda? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho, y ahorita ha explotado durísimo. Tremendo. Yo creo que para mí es que se dé como de manera... Orgánica. Orgánica, exacto. Creo que es algo más que quiero que se dé como natural, y no... No forzado. No forzado, ajá. 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 ¡Suscríbete al canal!